Ratio, cero quintos Hermosillo, son, un monto de 4.209.000 pesos de donativos ha recibido la delegación de la Cruz Roja Hermosillo, cuya meta es llegar a los 5 millones de pesos antes del 30 de abril, fecha en la que culmina la colecta, informó Gustavo Donadie Mercer. El coordinador administrativo de la institución, señaló que en esta ciudad iniciaron actividades con la colecta del millón y más, en donde lograron reunir los millones de pesos. A partir de ahí, dijo que sumaron los donativos del gobierno del estado, el ayuntamiento, el boteo y los de empresarios locales. En cuanto al boteo, señaló que han obtenido una cantidad menor a la del año pasado, pero han enfocado la recaudación a través de llamadas telefónicas en donde han obtenido resultados exitosos. Tenemos telefonistas que hacen llamadas a las diferentes empresas de la ciudad, solicitando los donativos con excelente respuesta, pues a la fecha han colectado alrededor de 780.000 pesos, expresó. Señaló que aún faltan de contabilizar algunas alcancías y los donativos de varias empresas locales, por lo que antes del 30 de abril esperan obtener los 5 millones de pesos, cantidad similar a la obtenida el año pasado. Consideró que es importante informar a la comunidad el buen uso que se hacen de los recursos porque con los donativos del año pasado lograron adquirir motocicletas de emergencia, remodelar las bases de la institución y del parque vehicular. Además, también invirtieron en la capacitación del personal, en la renovación de uniformes y equipo de trabajo, así como en los materiales que deben portar las ambulancias. Dijo que en la web de la delegación estatal está la información mensual de los gastos que realiza la delegación de la Cruz Roja en Hermosillo. Se cuida los recursos para canalizarlos en las necesidades básicas que requiere la institución para otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos cuando lo requieren con el objetivo de salvar vidas. Cruz Roja vive 100% de donativos y es muy importante la aportación de la comunidad para poder seguir subsistiendo y seguir salvando vidas, consideró Donadie Mercer. Destacó que Cruz Roja es la única que ofrece el servicio totalmente gratuito. Atendemos más del 99% de los servicios de atención prehospitalaria que se requieren en la ciudad y necesitamos el apoyo de la comunidad para seguir salvando vidas. XPMM-EVABR 2018 XPMM-EVAS Dell'1119 L'1119 Y Bartlett XPMM-EVA R sounds Y Bartlett Y Mart querer